Para toda la raza loca que sea hoy también con nosotros, para toda la raza, los cafeteros, un saludo, los traviesos Y bueno, ese tema a continuación nos dice, para bailar y gozar, una triste realidad Escucha lo nuevo del grupo Macao, recién salido del estudio de grabación Disco nuevo, tema nuevo, escúchalo Se llama una triste realidad, primero fue vivir en paz, ahora una triste realidad Vamos a bailar lo nuevo de Balán Guerrero, escúchalo Empieza con pianitos y termina con pianitos, escúchalo Voy a dedicar esa melodía para los que bailan cumbias bonitas Reflexionando la noche Ha llegado el momento de reflexionar Dedicado para Marilú, escúchalo Mari Sabroso La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana Disco nuevo Y con sentimiento Y sabor Mira como dice Dice el caballo La cámara chambera Échale Isa Échale Isa Para Braudio La conga de corazón Vamos a bailar, se llama una triste realidad La potencia joven de la cumbia Aquí viene la manta chingona Para Anaí Y con sentimiento ¿Cómo dice? Y se llegaron los cafeteros de Neltica La banda de Pueblita la Bella Dice porque fuimos y seremos Nos vemos Dice porque fuimos y seremos Y sabemos que algún día moriremos Pero antes de eso Pasen los malditos cafeteros siempre Riparemos Para el Mickey Para el caballo Para el Cody Para el Drogo Para el Conejo Para el Nara Llegó el Brandon Peluchito Para el Mateo Para el Piso Para el Diabo Para el Pichón El Dientes del Junior Saludos para Verdecito y el Pelu Chabelo El Duque El Cama Pícro Duro El Grifín El Anthony Saludos para el Ploqui Para el Pucho Para el Frijol Vengan saludos Para toda la raza Para el Pez Para el Lomito Para el Carlos Para Julio Para el Joy Para el Figue Para el Bonais Para el Caballito Para el Foyo Para el Chaco Para el Fanteco Para el Velorio Marca Marvin Miguel Inerricho Chino Negro Mancita y el Burra Todo el Cobuto Maimito Plaquita Selly Estrellita Yasmín Alexa Yose Redman Rosel Paco El Pentapoy Elisa Benugués Y pura raza Más odiada ¿Cómo dice? Todos los biches Cafeteros Puro cafetero Puro cafetero Puro cafetero Toda la raza CTS Señor Tica Puebla Jaco Balán Guerrero Raza Más odiada Ajá Que bonita Manta Chingona Dice para sonido Raider 49 Que bonito nombre Raider 49 Presente Presente Están técnico Todos los secretarios El famoso bimbo El famoso Gumaro La gente De Tejeluca Y la flores Magona Tisco Puebla Puro Balán Guerrero Raider 49 Ahora los sabores Esos pasitos De Brown Sabroso Ya llegó Sonido Brox Que chula Melodía ¿Cómo dice? Otro cachito Para Rubén Le voy a mandar Un saludo Con mucho cariño Para Montse La conga De corazón Próximamente La chica Conga Dice porque Somos cafeteros Y no lo negamos Baldita Raza Odiada Siempre representamos Todas las CTS Redman New Jersey Elizabeth New Jersey Y Antica Puebla Reinando Y controlando El Mickey El Caballo El Cody El Mateo El Diablo El Drogo Conejo Marvin El Brando Vendecito Pistol Pistol El Padlito Peluchito Pichón El Nara Julio Parca Velorio Micron Fijol Junior Pollo Chabelo Para Cama Para Cama Para Ondi Y toda la banda Que faltó Unos pinches Cafeteros De Nertica Puro Cafetero Puro Cafetero Ajá No tiene un poco más de luz O me estorba la lámpara Chetoni ¿Cómo dice? Esas son de las lámparas Que usamos para matar conejos Allá en el pueblo Dice ya venimos Ya llegamos Malditos Cafeteros Ya nos reportamos Pura maldita rosa Odiada Luego A New Jersey El Isabel New Jersey El Micris El Caballo El Cody Mateo Y el Diablo Luego Conejo Marvin El Brando Verdecito Pistol Duke El Pablito Peluchito Anthony Junior Chabelo Cama Yoy El Burra Micron Micron Fijoles Negro Pancito Rotis Dientes Chino Pelu Miguel Y Todas las ETS En el Tica Puebla Cafeteros Hasta la Victoria Ahora los tambores Ode salud Saludcita Canalito ¿Qué pasó? Agua Tú solo vete los burros Liz del Gabacho Liz del Gabacho La Cámara Chambera Ay mamadita Saquen lápiz Saquen libretas Y apunten que la raza loca Se le respeta Malditos traviesos Que venga la pinche matraca Tra 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 Traviesos Buena quien le duela El güero Yusa Que el cachorro El cuervo Para Cachetas Para Gary Para Litos Para Sabanero Para Cuchillo Inglés El Atoso Yordio Triste Niga Chicano Brando Todos los que faltaron Todos los pichos Traviestantes De Santo Domingo Ato y Atempa Ato y Atempa Ato y Atempa Ahora los tambores Ahora los tambores Una triste realidad Un momento de reflexión Puro Balán Guerrero La conga de corazón Felicidades Marilu La primera letra La primera letra es C La segunda es T La tercera Es como siempre cafeteros Le pese a quien le pese La bandota CTS Para el Mickey Para el caballo Para el Cody Para el Mateo Para el Diablo Para el Pichón Para el Drogo Para el Condrego Para el Mario Para el Blando Para el Verdecito Y el Piso Duk Pablito Peluchito Pichón El Nara Julio Parca Velorio Picoro Y Fijol Junior Para Pollo Para Pablito Para Antin Para Chino Para El Negro Para Rotis Para Tiento Para Chabelo Para El Cama Para Joy Para El Burra Para Pancito Para Glory Y toda la bandota Que faltó Red Bunny Y el Sinartica Puebla Chinga Pinche diccionario Vamos a continuar Para toda la banda Que está con nosotros Mandando sus saluditos Estamos ya contentos Y a gusto Hoy queremos saludar A Tony La Cámara Chambera Hoy si nos está grabando Chingón Está grabando la grabación Si está grabando Bueno pues tenemos Ya la mejor cámara De aquí Por